El Hostal Imperio de los Incas ofrece restaurante y se encuentra en Machu Picchu, proporciona conexión wifi gratuita y está a 600 metros de la plaza principal de la ciudad y a 10 minutos a pie de la estación de tren de Machu Picchu. Las habitaciones del Hostal Imperio de los Incas disponen de baño privado, televisión portable y desayuno continental. El Hostal Imperio de los Incas alberga recepción las 24 horas, bar, mostrador de información turística y consigna de equipaje. Además, el Hostal Imperio de los Incas se halla a 600 metros de las piscinas termales de Cusco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.